Es la hidrolisis La disolución acuosa de una sal como el cloro sódico que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte en neumas ¿Vale? Esto se explica fácilmente y se considera que la reacción es no ver una presencia despreciable Si yo eso sal en agua, sal en agua La sal se disolvió Y los componentes de la sal reaccionan con el agua Y puede quedar ácido o más Con el agua O no reacciones, como este caso Yo tengo sal normal y corriente Se disuelve, se disuelve, perdón Y ahora ¿Vale? ¿Vale? Pues esto Viene la parte bonita ¿Ves? ¿Vale? 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 racionando esto con el agua o como racionando esto con el agua. ¿Tú crees que va a racionando esto con el agua? Sí. La reacción que se produce es ACCl más AC2O da CL menos más AC3O más. Y resulta que como esto es un ácido fuerte, raciona completamente. ¿Vale? Reacciona completamente y la reacción inversa nunca será. Tú nunca vas a ver a un sodio reaccionando con el agua y el floro. ¿Por qué? Porque el ácido político es fuerte y se disocia completamente y se queda CL menos. Y el CL menos no da la vuelta. No da la vuelta. Nunca. Jamás. Nunca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ácido es un ácido fuerte. Y a la base le pasa lo mismo. La base es y el ácido sodio. Nada. Sodio y OH- Esto es una base fuerte. Nunca en la vida pero nunca en el que en el que va a ir a través porque es una base fuerte. A esto se le llama del ACCl el CL menos es la base conjugada de este ácido. ¿Vale? Si el ácido es fuerte Si el ácido es fuerte la base conjugada debe que ni reacciones. ¿Vale? Y le pasa lo mismo a la otra. Si el ácido es fuerte en la OH- es como el de la resta resulta que el ácido es en la más. Y esto es una base fuerte que da lugar a un ácido débil que no reacciones. Si el ácido es fuerte es una suma por una diferencia. Lo coque tranquilamente que me casé. Si los ojos vienen de ácido fuerte va a ser fuerte el agua se queda neutra porque no reacciones ninguno de los otros.